La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Venimos aquí porque queremos expresar a Dios el culto que le damos, que debemos darle. El culto de nuestro amor a Él y nuestro amor al prójimo. Recibamos al Padre Giancarlo Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía regresaba sudoroso, junto con sus amigos la noticia comentaba. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos el domingo 31º del tiempo ordinario y también el último domingo del mes de octubre. En esta víspera de la solemnidad de todos los santos, damos gracias a Dios el Todopoderoso, porque siempre nos llama a la santidad. Y sabemos que la santidad también es posible para cada uno de nosotros. Damos gracias también a Dios por los frutos de esta noche de luz organizado por Radio Natividad. Y también esta noche de luz que se han organizado en diferentes parroquias en nuestra diócesis de San Cristóbal. Damos gracias a Dios por el cumpleaños de Luz Marina Cárdenas de Ruiz, por el alma de Víctor Hugo Galán, José Elías Contreras, Amalia de Contreras, Rosa Edilia Contreras, Gloria Contreras, a Amancio Contreras, Carmen Elena Contreras y por todas las almas del purgatorio, de manera especial, las más necesitadas y olvidadas de nuestra oración. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás asentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte, ayúdanos a vencer en esta vida, cuanto puedas separarnos de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Con alegría y atención escuchamos la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo, Teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelo siempre y así prolongarás tu vida. Escucha, pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques. Así será feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Dios que me protege y me libera. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Bendito seas, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, durante la Antigua Alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como éste era el que nos convenía. Santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Jesús, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas. Primero por sus pecados y después por los del pueblo. Porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades. Pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar Nuestras vidas nuestro ser Dando fruto de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió El primero es, escucha a Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente y con todas tus fuerzas El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay ningún mandamiento mayor que estos El escriba replicó Muy bien, maestro Tienes razón cuando dices que el Señor es único Y que no hay otro fuera de él Y que amarlo con todo el corazón Con todo el alma Con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a uno mismo Vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente Le dijo No estás lejos del reino de Dios Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Presentar Bueno, queridos hermanos Celebramos este domingo Trigésimo primero del tiempo ordinario Ya nos estamos acercando al final De lo que es el tiempo ordinario Para iniciar un nuevo ciclo Ustedes que son bautizados Que somos bautizados aquí Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que fructifique nosotros los dones Que hemos recibido a través del bautismo Digan conmigo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Encienden ellos El fuego de tu amor El fuego de tu amor Envía tu espíritu De sabiduría De inteligencia De ciencia De fortaleza De piedad De consejo De temor de Dios Y se renovará La faz de la tierra Amén En el Antiguo Testamento Nosotros conocemos a través de estudios Y por supuesto también a través de la lectura De la palabra de Dios En todo lo que es la vida De los israelitas La vida de los hebreos En este caso Que ellos tenían algo Que nosotros hemos perdido Y sobre todo en este mundo occidental Y es el hecho De la repetición Si para el diablo La victoria está en la división Porque divide y vencerás ¿No? Usted divide una familia Y se destruye En un país Usted lo divide Como está sucediendo acá Y se va de picada Usted destruye A una La divide A una persona En sí misma ¿No? En su psique En su psicología En su espíritu En su alma Encuentra una persona destrozada Si para el diablo Es El divide Y vencerás Y obtendrás la victoria Para nosotros los cristianos Debe ser Repite Y vencerás Y esta repetición Pues con un propósito ¿No? Nosotros no repetimos Nuestras oraciones Porque Pues no tenemos nada que decir Claro que si tenemos que decir Lo que pasa es que Nos somos conscientes Sobre lo que decimos Cosa Que no hacían nuestros hermanos Nuestros hermanos hebreos ¿No? Y que no Y que no siguen haciendo El hecho De repetir Dice El primer La primera lectura Del Deuteronomio Que habíamos escuchado Capítulo 6 Que es el credo De los hebreos El Shema Israel El escucha Israel ¿No? Hay otro Lo que pasa es que Aquí no lo No lo señalaron Para la primera lectura Del día de hoy Pero el Señor Manda a grabar Además de grabar Es repetir Y la forma en que ellos grababan Como nos lo enseñaron A nosotros en la escuela Para grabarnos Las tablas de multiplicar Para grabarnos Las oraciones también Para la catequesis Era la forma De repetición Y el Señor Había mandado a repetir El Shema Israel Que es El credo Que nosotros también Nos tenemos que saber ¿No? El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu Alma Con todas tus Grava en tu corazón Los mandamientos Que hoy Te he transmitido Lo que pasa es que El corazón Para alma Para los hebreos Es como Como la mente ¿No? Ok Entonces Si para ellos Es el repetir El grabar Es una victoria Porque sabemos Que nuestro Dios Nos ha liberado Nosotros Tenemos que seguir haciendo ¿Qué pasa ahorita En la actualidad? Y para nosotros Que somos jóvenes Que estamos allí Y yo tengo también La responsabilidad Porque yo trabajo Para un ente comunicacional Y yo sé que aquí En Radio Natividad No me van a censurar Porque aquí decimos La verdad Siempre decimos la verdad Que lo que está pasando ahorita En las redes sociales Nuestros jóvenes Y gente ya grandecita ¿No? Repitiendo que Estupideces Con lo del TikTok Estupideces Que no hay profundidad Payaserías Y yo digo Dios mío ¿Qué tiempo Pierden estos muchachos? Venga Y también hay curas Religiosas Religiosos Cayendo en esto La red La red Es una oportunidad El TikTok En este caso Que estoy señalando Esta red El TikTok Es una oportunidad Que en breves segundos Usted transmite un mensaje Pero lo han englobado En bobadas Y esto Mina la mente Y el corazón ¿Qué están repitiendo? Y uno se monta En una buseta Bueno yo ya tengo rato Sin montarme en una buseta Pero cuando me montaba De La Fría Para acá Para San Cristóbal Que yo vivía en La Fría Muchas gracias Me colocaban reggaetón Que tenía que escucharlo Obligado Por dos horas De viaje Y eso va minando Va minando Y va minando El ser Que dice Si es verdad Hay que tener La sexualidad libre Porque Entra En la mente De la persona Y después Baja el corazón Y después Se genera un comportamiento Una actitud Señores Quienes están escuchando Radio Natividad Atención con esto Que les estamos Permitiendo a nuestros hijos Que les estamos Enseñando a nuestros hijos Que estamos Escuchando nosotros Que después Decimos Uy pero porque Yo estoy actuando así Ah porque No Que hay atrás allí Que es lo que estamos Escuchando Que es lo que estamos Viendo Nuestros hermanos Hebreos Y Antes de que llegaron Los medios de comunicación No tenían esa dificultad Porque todo era Repetición Todo era Había una memoria Y eso es lo que El Señor nos manda En ese momento A tener una memoria Consciente Ahorita Antiguamente Pues no existían Los grabadores El whatsapp Que uno Graba Ya no Antiguamente Uno tenía que copiar Ahorita solamente Le toma una foto Al pizarrón Y O graba Al profesor Había un ejercicio De memoria Y un ejercicio De depositar Y de creer Verdaderamente Lo que estaban Aprendiendo El Señor Nos manda eso Para después Que Siendo consciente De lo que yo Tengo que hacer Voy a ir A experimentar En el amor Que es lo que dice El evangelio De hoy Y para eso Hay que Escuchar Y escuchar A Dios ¿Qué pasó Con la Virgen María? Yo he pensado Eso, ¿no? ¿Qué ha pasado Con la Virgen María Que de una vez Dijo el sí El fía Dijo Hágase Sí, preguntó ¿Epa qué va a hacer Conmigo? Porque yo no Nada de nada ¿No? Eso fue lo único Que se cuestionó Pero ella sabía Que quien estaba hablando Era el mismo Dios A través del arcángel Gabriel Ahorita se nos aparece Alguien así Uno Un espanto Un espanto Porque no tenemos Conciencia Y porque no Profundizamos En las escrituras María Ya había Escuchado De la promesa Que se había hecho A través Del profeta Isaías Y no lo había leído Lo había Escuchado Porque esas cosas Se repetían En la calle Se repetían En el templo Se repetían En la casa Y ya María Era consciente Y sabía Que a través De una doncella Se iba A encarnar El Salvador Y María De una vez Captó Dijo Es verdad La promesa Se está cumpliendo Ahora en mí Porque había Escuchado A quien A Bad Bunny A quien A quien había Escuchado A través De quien De Dios Había escuchado Verdaderamente A Dios Había escuchado A quien A sus papás Que le venían Hablando también Sobre eso El primer mandamiento Entonces no es Tanto amar Sino escuchar Porque quien Escucha Ama Por eso hay Tanto déficit De atención Y de escucha En nuestra familia ¿No? Y por eso Las guerrillas Que hay Porque yo cuando Soy capaz De escucharlo No solamente Con mi sentido Del oído Sino también De nuestra De mirada Descodificar La actitud De la otra Persona Yo estoy amando Verdaderamente Y entonces Esta escucha Y este amor Se genera En una retribución De forma circular ¿No? Yo amo Luego A Dios Y después Amo Mis hermanos Amo Mis hermanos Y amo A Dios Y después Se forma Una retribución Porque de la La forma En que Yo pido Doy Y en la forma Que yo doy Recibo No sé si les ha pasado Eso Bueno a mí me ha pasado Muchas veces En que Dios me da Y después alguien Me está pidiendo Epa pero ¿Qué pasa? Porque así es El amor de Dios No puede haber Divorcio Entre El amor de Dios Y el amor al prójimo Si no solamente Es pura Filantropía Amar a los demás Entonces nos volvemos Entes Gubernamentales Estamos esperando Después otra cosita Por allí Ahorita Le estoy dando Los bombillos Pero después Se la saco Tranquilos Le estoy iluminando Por allí Pero después Se lo saco Tranquilitos Suavecito Por ahí El amor de Dios Da sin espera Y sin condición Entonces Como conclusión De todo esto Preguntarme ¿Qué estoy repitiendo? ¿Qué me estoy grabando En mi mente Y mi corazón? ¿Me edifica? ¿Me une más a Dios Y a mis hermanos? Y luego El amor que estoy expresando Es de forma Retributiva Amo a Dios Y amo También Al prójimo Mire señores Si usted Lo que está pidiendo En este momento Llámese salud Llámese prosperidad Corporal Espiritual Bueno Llámelo como quiera Lo que está usted pidiendo En este momento Si usted No está recibiendo Es porque no está dando Porque en la medida Que nosotros damos Recibimos De parte de Dios Es un misterio Totalmente Pero es así Entonces Se vuelve Las cosas Que damos Que recibimos Regresan Entonces Vamos Primero ¿Qué estamos grabando En nuestra mente En nuestro corazón? ¿Qué estamos escuchando? ¿Y de qué forma Yo estoy amando A Dios De la forma En que voy dando También al prójimo? Que el Señor Nos diga también Como le dijo A la escriba No estás tan lejos Del reino De los cielos Porque estamos amando Como Dios manda Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Y con la certeza De saber De que Jesús Nos envía Amar a Dios Y amar al prójimo Profesamos nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Sabiendo que el Señor Siempre nos provee De lo necesario Y que sus mandamientos Alegran el corazón Acudamos a Él Con confianza de hijos Pidiéndole la fuerza Para cumplirlos Y la inteligencia Para comprenderlos Diciendo Venga a nosotros Tu reino Señor Venga a nosotros Tu reino Señor Que el pueblo fiel Y los ministros De la Iglesia Acrecienten su respeto Reverente hacia el Señor Mediante el cumplimiento Y la práctica De los mandamientos Que nos ha prescrito Así conocemos La verdadera felicidad De los hijos de Dios Y se multiplicarán Los frutos De la redención Obrada por Jesucristo Roguemos al Señor Venga a nosotros Tu reino Señor Ya que en Abraham Son bendecidas Todas las naciones De la tierra Pidamos por el pueblo De la antigua alianza Y por cuantos No conocen O rechazan Al Hijo de Dios Él Pasó por este mundo Haciendo el bien Llevando a su plenitud Llevando a su plenitud Los mandamientos De la ley Y los profetas Para que ellos Experimenten la plenitud Que trae su redención Y la llegada De su reino Roguemos al Señor Venga a nosotros Tu reino Señor Siendo que el Señor Nuestro Dios Es uno Y único Oremos por nuestros hermanos De las otras Denominaciones cristianas Que con buena voluntad Y un respetuoso Y sincero diálogo Interreligioso Veamos superadas Las diferencias Que nos impiden Formar Un solo rebaño Bajo un solo pastor Como Cristo lo quiso Roguemos al Señor Venga a nosotros Tu reino Señor Ya que amar al prójimo Como a uno mismo Vale más que todos Los sacrificios Y holocaustos Pidamos al Señor Por las necesidades De los pobres Los sin techo Los desempleados Los enfermos Huérfanos Y cuantos sufren Alguna tribulación En su cuerpo O en su espíritu Que los cristianos Seamos otros Cristos Capaces de brindar Ayuda y consuelo A los hermanos Mediante iniciativas Concretas Roguemos al Señor Venga a nosotros Tu reino Señor A veces nosotros Nos confesamos Y hacemos un examen De conciencia A través de los mandamientos En vez de hacer Un examen de conciencia A través de las obras De misericordia Para que ningún pobre Ningún necesitado Que esté a nuestro alrededor Pueda irse Sin alguna ayuda De nosotros O algún consejo Oremos Venga a nosotros Tu reino Señor Escucha Padre De misericordia Las súplicas Que te presentamos Permítenos consolar A los que sufren Con el consuelo Que tú mismo Nos das En tu Hijo amado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hoy queremos Ofrecerte Señor Nuestras manos Y nuestra juventud Nuestra esperanza Nuestros anhelos Nuestra vida Para ti Acéptalo Padre Celestial Hoy queremos Ofrecerte Señor Nuestras manos Y nuestra juventud Nuestra esperanza Nuestros anhelos Nuestra vida Para ti Acéptalo Padre Celestial Son para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Que bendigas Con tu amor Lo del altar Lo del altar Y lo del corazón Son para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Que bendiga Que bendigas Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Lo del altar Y lo del corazón Oren hermanos Para que este sacrificio Mío De ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que este sacrificio Que este sacrificio Que vamos a ofrecerte En comunión Con toda tu iglesia Te sea agradable Señor Y nos obtenga La plenitud De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque tu amor Al mundo Fue tan misericordioso Que no solo Nos enviaste Como Redentor A tu propio hijo Sino que lo que Quisiste En todo semejante A nosotros Menos en el pecado Para poder así Amar en nosotros Lo que en el Amabas Y con su obediencia Nos devolviste Aquellos dones Que por nuestra Desobediencia Habíamos perdido Por eso Ahora Llenos de alegría Te aclamamos Con los ángeles Y los santos Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad del Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Acuérdate Señor El Papa Francisco De nuestro Obispo Mario Su Obispo auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Víctor, José, Amalia, Rosa, Gloria, Amancio, Carmen Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo todos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con todos ustedes Cantamos el Cordero de Dios Música Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz Y aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor, todos No soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya bastará para sanarme Gracias por ver el video Es un deleite para mí Al recibirte en comunión Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Es un deleite para mí Para mí, para mí, al recibirte en comunión Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu gran amor, Señor Que no puedo comprender Que siendo tú el Rey Te hayas quedado en este humilde pan Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu gran amor, Señor Que no puedo comprender Que siendo tú el Rey Que siendo tú el Rey Para mí, para mí, para mí, al recibirte en comunión Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Te hayas quedado en comunión Te hayas quedado en este humilde pan Incomparable es tu amor, Señor Te hayas quedado en este humilde pan Te hayas quedado en este humilde pan Y le damos gracias al Señor Por permitirnos compartir el pan de su palabra El pan de la Eucaristía Aquí venimos, Señor, ante ti Nos sentimos cargados, agobiados, afligidos Pero tú nos invitas a que vengamos a ti Para cargar tu yugo que es suave y ligero Nos sentimos así, Señor Te damos gracias también porque Tú nos invitas a vivir en la santidad Amando a Dios Amando a Dios y amando al prójimo Como a nosotros mismos Gracias por iluminarnos a través de la escucha de tu palabra De lo que tú quieres decirnos Por esto y muchas cosas más decimos Gracias, Señor, gracias Gracias, Señor, gracias Oremos Continúa, Señor, en nosotros tu obra de salvación Por medio de esta Eucaristía Para que cada vez más unidos a Cristo en esta vida Merezcamos vivir con Él eternamente Por Jesucristo nuestro Señor Amén Nuestra oración y nuestro responso Por nuestros hermanos de difuntos Concédele, Señor, su eterno descanso Concédele, Señor, su eterno descanso Concédele, Señor, su eterno descanso Que el alma de todos los fieles difuntos De manera especial quienes hemos encomendado en esta Eucaristía Por la infinita misericordia de Dios Descansen en paz El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre En la alegría de saber que Jesús nos invita a amar a Dios Amar al prójimo como nosotros mismos Podemos ir en paz Feliz día para todos María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Y ahí me quiero quedar María, mírame María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Y ahí me quiero quedar Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Virgen María de Jerusalén